Bienvenidos a la quinta edición Horror Awards. ¿Es tu primera vez en el Castillo de las Cineblas? No, es la segunda. ¿Es vuestra primera vez en el Castillo de las Cineblas? Pues no, vengo a perder mi virginidad en el Castillo de las Cineblas. Sí. ¿Sí? Es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? ¡Qué malo! Hemos venido siempre. Sí, sí. ¿Sí? Cada año. Bueno, hemos venido a los premios y hemos venido también al restaurante. ¿Por qué venís así? Porque la ocasión lo merece. Nosotros es la primera vez que veníamos. Todos, sí. Nosotros es la primera vez. Somos dueños de sala en Valencia y venimos a conocer gente. ¡Ay, qué bien! ¿Habéis venido expresamente aquí? Sí, sí. ¿Y las experiencias que están nominadas las has hecho anteriormente? He hecho gulas porque hay un montón de horror. Es que lo hemos hecho bastante. ¿Qué? No, no, no. Sí. Sí. Nosotros hemos ido con dos de los eventos de terror. Hemos hecho un poco de... O sea, algunos de los isteriores los hemos jugado. Algunas experiencias las hemos vivido. También hemos estado en Rotland y todos los parques estos de eventos de Halloween. El extreme de Rotland no lo hemos hecho. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pues mira, hoy de hecho hemos jugado dos online y la posesión. Hoy he hecho yo la posesión y estoy todavía en shock. Sí, ¿dónde estabais? Parque de atracciones y Parque Bordas. Estamos nominados este año. ¿Sí? ¿Dónde estáis vosotros? Dejaos un peinje. ¿Y cuál es tu favorita? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Difícil! No puedo decidirme por solo una. Yo te diría Spa Relax. Es que con el miedo lo llevo muy mal. ¿No te gusta que te asusten? ¡Ah! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! Y... El baño y la posesión. El baño y la posesión. El baño y la posesión. ¿Y cuál sería vuestro favorito? Así en general. Ghost. El parque de atracciones. Hay que decir que tengo el corazón entregado. Estamos nominados con Ghost. Y... Yo he visto Ghost. Yo me decantaría por la novia. O Relax Spa. O Relax Spa, con otros skills también. Yo me gustaba bastante. ¿La Pain Root la habéis hecho? Sí. ¿Y cuál ha sido vuestro favorito? El Soul Bone. La Habitación 13. Yo me quedo con Gordon's, que fue mi primer escape de terror fuerte. Cuando me divestí muchísimo. La posesión, Arcana. Espera, un segundo. ¿Me puedo mojar? Me mojate. La posesión. La posesión. Ya la posesión. ¿Cuál espectáculo os gusta así mucho? El Eternal Life. Eternal Life. The Shows, El Eternal Life y La Misa Negra también. La Misa Negra también. La Misa Negra. Yo también de Orla. Hombre, yo si no te digo Eternal Life mentiría. Porque lógicamente, aparte de crearlo y pensarlo y componerlo, lo ha actuado. Entonces también ha sido muy bonito porque ha sido un proceso muy largo. Es bonito porque es una cosa de terror que al final no da miedo. ¿Creéis que cenaréis tranquilos o...? Con el culito apretado, ¿no? Sí. Hay un poco de miedo. Hay un poco de miedo. A la multiplesa. Sería tan löeta iría a mano. ¡ichiores係. Muchos de la miedo a apretado, excel patrona. ¡El alter 이위que! ¡��ad inventado Aurora! ¡ constitúo cual Jr. El holunto a la luz a la luz a la luz. ¡Vamos a todos ustedes, Maribel y Javier Teotio Terrúdor! ¡Bienvenidos a la quinta edición honorada! Una alegría que estemos todos juntos, muchas gracias de verdad por apoyar el sector del terror. Nosotros como fans del terror nos hace especial ilusión entregar este premio horrorífico que ya desde muy pequeños veíamos como que esto hago en España, era imposible que sucediese. Habíamos sido siempre nosotros fans del terror, desde los nueve o diez años que entramos en el pasaje de terror, y en aquel momento si había algún referente a nivel mundial eran las cosas que se hacían en Estados Unidos, en los parques temáticos. Este concepto de evento, aparte, exclusivo del terror del tromparque de atracciones comenzó a llegar a Europa a través de Europa Parque en Alemania, pero llegaría algún día a nuestro país? Por fin llegó el día, en 2021, donde a modo de prueba se hicieron dos noches especiales de terror con entrada aparte en Parque Warner. En su última edición, las Halloween Sky Nights incluyeron cuatro pasajes del terror adicionales, dos skersons y varios espectáculos especiales al programa diurno creando un increíble evento de noche para los fans del miedo. Este es un evento que marcará un antes y un después en la programación especial de Halloween en los parques de atracciones de nuestro país y que hará crecer el sector. Por estos motivos dedicamos a Parque Warner este premio horrorífico. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos da la oportunidad de dar a los premios y de tener esa cosita, este detalle que nos falta veces y que no tenemos ese reconocimiento. Así que vamos ya con el primer premio al evento de terror. Los nominados a mejor evento de terror son... Grita, disfruta, horror, lanza. No me olvide, si puedes, horror, lanza. Parque de Atracciones de Madrid Parque Warner El nominador a los premios de terror es... ¡Horror! Mil gracias, de verdad, porque al final esto es un reconocimiento, pero lo que decía Javi Maribel, que nosotros les amamos y les admiramos, y gracias a gente como Ocio de Terror, nosotros también hemos conocido muchísimas experiencias que han pasado en Europa. Si no hubiéramos viajado aquel día con Ocio de Terror, nosotros no sabíamos lo que es un screen pack. Quiero que sea un reconocimiento a toda la gente que se deja la piel para que Oro Lan siga, porque aunque nos veáis a Cris, a mí, que veáis a Joan, que es el propietario de Inca Fantasía... Aunque nos veáis a nosotros, hay un gran equipo humano que hace posible Oro Lan y cualquier experiencia. Creo que nunca debemos de olvidar a esa gente, porque sin un equipo que nos apoye, nosotros nunca hubiéramos conseguido nada. Gracias también al público que nos apoya y hace posible que Oro Lan, Parque Warner, Parque de Atracciones de Madrid... Toda la gente que hacemos este tipo de eventos podamos seguir haciéndolos, porque sin un público, al final, lo nuestro no sería un espectáculo, sería un ensayo. Así que gracias por estar. Gracias. Los nominados a mejor experiencia de terror son... Academia Jaja Start Play Darkness Noches de Terror El Secreto de los Kruger, Insomnia Corporation El Templo de San Arcai Parque de Atracciones de Madrid It Experience, Parque Warner La Maldición de Bael A Spy Mil Notas Motor Skills Horror Land Nightmare Horror Museum Nightmare Horror Museum Descubre nuevos placeres Relax Spa Horror Land La Maldición de Estética con los tratamientos más extremos Wax Horror Experience Museo de Cera de Madrid Estones vendidos El tercer clasificado, Isle Payne, de Paco Warner El segundo presentado, Motorescritor Oman. La primera contribución en valor es... ¡Esparna de Oman! Es algo realmente que es muy difícil, que tiene una línea muy fina entre hacerlo muy bien o el ofender a la gente y realmente creo que esta gente ha trabajado de una forma muy respetuosa, con muchísimo cariño, intentando hacer que la gente lo pase bien pasándolo realmente mal. Así que realmente este premio es más vuestro que nuestro. Mil gracias por hacer lo posible y... ¡Vamos al mejor! El show de terror. Los nominados a mejor show de terror son... Eternal Life, Horrorland. Ghost, Parque de Atracciones de Madrid. La Mansión, Riverson Verandi Producciones. El Salón Moral siempre llevará una sombra contigo. Misa Negra, Horrorland. La primera serie... The House of Mayhem Fever En tercer lugar, The House of Mother En segundo resultado es Misa Negra de Robla En segundo resultado es Eternamente Robla Aquí está una gran parte de todo esto Que es la coreografía, que es mi amiga Ana Sagalaca O sea, poder hacer un espectáculo con tus amigos La verdad es que ha sido maravilloso Agradecer a todo el equipo También a Mar, que estaba ahí detrás del escenario Que lo que pasa detrás de un escenario también es súper importante Porque no hay nada más bonito que poder compartir Lo que nos gusta y lo que amamos Con las personas que amamos Así que, por todos vosotros ¡No! 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 En octubre de 2012, en Mondéjar, Guadalajara Nació a modo de experimento un juego de roleplay Donde el objetivo es sobrevivir superando pruebas Durante toda una noche sin ser atrapado por los zombies Así nació la primera Survival Zombie Con un éxito arrollador Casi 1.400 personas en su primera edición Que disfrutaron como niños del apocalipsis zombie en España Durante 2013 se hicieron 3 ediciones más En 2014, 10 ediciones Y en la actualidad lleva más de 300 ediciones En sus ya 10 años de historia Siendo todo un referente en el sector de ocio de terror Estamos hablando de Survival Zombie Propuse en mi pueblo Que es un pueblo pequeño de Guadalajara El hacer una prueba, ¿no? De un juego utilizando todas las calles Básicamente, era hacer un pilla-pilla Pero muy teatralizado Con gente maquillada Los que se la ligan, ¿no? Son los zombies Y los otros pues a correr Y pensaba que iban a venir 100 personas, 150 Y a la primera edición se apuntaron 1.350 personas Cundió el pánico, claro Tanto en alcaldía como para mí Porque yo nunca había hecho algo así Que se ha convertido más en gincana Que gusta todo el mundo, evento familiar También ves a los de crossfit que vienen como reto De no me van a pillar porque yo corro mucho y estoy muy cachar del gimnasio Los hijos con los padres La gente de nuestra edad, ¿no? De los 30, de los 40 que quieren un fin de semana Y ves a toda esa gente junta en un momento común Que es esa escena inicial de survival al zombie ¡Revisadlo! ¡Revisadlo! También no es perder o ser eliminado Si no es la otra parte del juego Que es maquillarse, que también es una experiencia Hacerte esa foto, ¿no? Como zombie Ya está en 4 países sobre el zombie Se ha convertido en algo que nunca imaginé Estamos contentos de haber cogido esa línea Y de haber convertido un ocio En un referente, pero para muchísima gente Que eso para nosotros es lo más importante Premio horrorífico Survival Zombie The World Real Games La verdad es que 10 años da para mucho Ha habido cosas increíbles para mí Como que en Japón publiquen un artículo En una revista sobre el survival zombie Yo en persona estaré en Perú En una escena inicial de un evento que yo he creado, ¿no? Y creo que ha alcanzado el éxito a nivel personal Porque este trabajo que inventé Me ha permitido dedicarme a lo que yo realmente quería Pero el aplauso que voy a pedir Para todos los profesionales Que esta noche están aquí Y no se han llevado ningún premio Hola, 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 hola ¡C nhân por Lilion y Cortes! Paladir ¡Mira, hola, hola, hola! ¡Chicos! Centro publicados creamos A llegar al final de la mano de la noche El último premio es para El mejor escape de terror Los nominados a mejor escape de terror son El Caníbal Arcadia Escape Room El Museo Atrezoan Freak Expediente Paranormal Madrid Terror In Escape Room Fear Factory In Sepulta La Clave Kenos La Cabaña Escapop La Novia Black Lake Escape Room La Posesión Arcanum Estamos sintiendo cosas que jamás hemos sentido antes pero Aún así Siento que todo me recuerda a algo Outline Chicos La Novia El segundo clasificado Online El primer clasificado La Posesión Muchas gracias Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos por este reconocimiento y este premio También tengo que decir que, bueno, tengo que dar las gracias a todas las personas que han hecho esto posible A Trajetivos que ha votado que vienen todos los días A su terror también por hacer todo esto posible Y, bueno, ya de forma más personal a la gente que está conmigo cada día A Jonais A Minerva A mi familia Y, bueno, gracias A todos Menuda pasada de experiencias y estamos muy orgullosos de todo lo que estáis creando Porque aquí somos un referente del mundial gracias a todos vosotros en el mundo del terror Muchas gracias Lo que nos encanta es que estemos juntos creadores y partes del terror Para celebrar que lo que nos gusta es el terror Y, bueno, y sobre todo, gracias a todos por el apoyo siempre que se está dando a este evento Y por las votaciones, por estar ahí Pero queremos hacer un agradecimiento especial a todas las personas que nos han ayudado a crear la gala de forma desinteresada Y, bueno, para ellos creemos que es todo un mérito el esfuerzo que han dedicado para ayudarnos Y nos vemos el año que viene en la sexta reunión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!